Los océanos juegan un rol fundamental en regular el cambio climático, porque los océanos absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Aproximadamente una tercera parte del dióxido de carbono que las actividades humanas generan y emiten a la atmósfera, eso va a los océanos. El Perú tiene una industria pesquera muy pujante que se ha beneficiado de la gran riqueza de biodiversidad que hay en sus ecosistemas marinos y costeros, de la gran variedad y cantidad de peces que tienen un gran valor comercial. Esa riqueza puede estar en riesgo por el cambio climático, por el calentamiento de los océanos, por ejemplo, que hace que esos peces vayan hacia latitudes donde el agua está más fría, entonces eso puede afectar a la industria pesquera. Por lo tanto, nos parece muy relevante hacer el reporte en un lugar como aquí, como estamos en un puerto.